Hola amigos, ¿Cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, hoy, más noticias de Chivas, más noticias del rebaño sagrado. Hoy se hizo oficial el fichaje de José Carlos Van Ranking a Santos Laguna. Cien por ciento completamente oficial. Muy interesante aquí, la verdad, ya que Gustavo Mendoza de Fox Sports dijo que no iba a pasar. Y pues bueno, sí pasó, ya es oficial, cien por ciento, ya lo tuiteó ahí el club, lo puso en Twitter, ya lo puso en sus redes. Ya sacó comunicado oficial José Carlos Van Ranking, es de Santos Laguna. Sí, muy buen fichaje aquí para los guerreros, buen jugador que es José Carlos Van Ranking. Obviamente no tuvo el mejor torneo aquí, esta apertura de 2019. Pero sí, ha sido un jugador que ha demostrado buen nivel en lo que va de su trayectoria. Llega 26 años, pero tiene bastante tiempo en la Liga Mekis. Desde 2012, ahí con Pumas, ya tiene bastante tiempo Van Ranking. Tres torneos duró ahí con Chivas. Su primer torneo muy bueno, hasta metió dos goles. Pero después de eso, ya no marcó ningún gol. Y este último torneo, la verdad, perdió su puesto ahí. Y no fue constante José Carlos Van Ranking. Jugó en ocho juegos ahí Van Ranking. Pero como dije, no fue constante, no fue titular indiscutible. Ahí José Carlos Van Ranking, de 26 años. Y pues bueno, ya no era necesario en el equipo. Especialmente considerando ahí que Chivas tiene el Chapito. Tiene a José Madueña también. No era necesario mantener ahí a José Carlos Van Ranking. Y pues bueno, Santos aquí agarró a Van Ranking. Hace poco vendieron a José Abella, a Javier Abella. Ahí a Atlas. Obviamente mismos dueños, Grupo Leggy. Ahí lo transfirieron a Atlas, a Javier Abella. Pero bueno, ya para emplazarlo, aquí a José Carlos Van Ranking. Orante había estado jugando de lateral derecho ahí para Santos Laguna. Pero creo que es un poco mejor ahí José Carlos Van Ranking. Ya que Orante no es su posición nata. Y pues Van Ranking sí. De ahí de lateral derecho. Como dije, buen jugador. Sube mucho. Ahí de vez en cuando saca buena técnica yendo hacia el frente. Pero sí, muy buen jugador José Carlos Van Ranking. Obviamente le echa muchas ganas ahí. Yo sé que a muchos aficionados de Chivas no les gusta dejar ir a Van Ranking. Pero como dije, ya no había espacio para él. Especialmente considerando ahí el fichaje de José Madueña. Y pues bueno, aquí Santos agarró un buen jugador. En José Carlos Van Ranking. Otro jugador que agarraron ahí de Chivas hace poco. También se hizo oficial el fichaje de Alan Cervantes. Joven mediocampista de 21 años de edad. Se hizo oficial hace unos días eso. También yo sé que eso empezó a algunos aficionados de Chivas. Ya que Alan Cervantes es muy prometedor. Su futuro ahí. Y pues bueno, ya también están Santos. Eso se hizo oficial hace unos días. Y bueno, hoy se hizo oficial el fichaje de José Carlos Van Ranking a Santos Laguna. Es todo por hoy amigos. Es todas las noticias de hoy de Chivas. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Sigan al canal. Suscríbanse al canal para más noticias de Chivas y de todo el fútbol mexicano. Muchas gracias. Hasta luego.